Continuamos No con la generación de empleos, sí con el impulso a los sectores para que haya una generación de fuentes de trabajo. Y análisis político a través del licenciado Rafael Herrera Piedra, pues tuvo el privilegio de platicar con este funcionario de primer orden, el secretario federal del trabajo, Javier Lozano Alarcón, y vamos a continuación a presentarles, por eso, las partes sustantivas, las más importantes de esta entrevista con el secretario federal del trabajo. Estamos conversando con el secretario del trabajo, Javier Lozano, a quien por supuesto le agradecemos que por segunda ocasión esté aquí en el estudio de análisis político. Secretario, hoy en la... regreso otra vez al tema de la reunión nacional de Canasín, el presidente de esta Cámara urgió, y usó este verbo, a signar un acuerdo para reactivar la economía. Sobre todo para evitar que siga cayendo la tasa de empleo. ¿Cómo se puede reactivar la economía? Porque usted platicó con don José Ángel Gurría, y están la OECD y la Secretaría del Trabajo buscando fórmulas. Hay una buena coincidencia de que la caída ha sido generalizada en la economía y por lo tanto en el empleo. Que el gran reto, que puede tardar incluso más tiempo en recuperarse el empleo, que el crecimiento económico, que puede haber un rezago. Y por lo tanto, todos los programas que tiendan o a preservar el empleo, o a generar empleo temporal, o ocupaciones temporales, o capacitación también intermedia mientras se restablecen las condiciones para el trabajo, o para generar nuevos puestos de trabajo. Esos tienen que ser los proyectos y tienen que ser la focalización de esfuerzos, de recursos presupuestales, de proyectos de inversión, de decisiones colectivas. Un acuerdo nacional, más que el formato, más que el tipo de instrumento, más que el tipo de ceremonia, es yo creo que lo que estamos comentando hace un momento. ¿Cuáles son los actores que tenemos que ver en todo esto? Fundamentalmente, el Ejecutivo Federal, el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, los gobiernos locales, los empresarios, las organizaciones de trabajadores o sindicatos. Y los facilitadores de todo esto, organizaciones intermedia y demás, pero los medios de comunicación que generen esta conciencia, y que más allá de la libertad de expresión y de claramente reportar a diario las malas noticias que desafortunadamente tenemos en distintos ámbitos, pero sí que nos ayuden también un poco a generar esta conciencia colectiva de la necesidad de ir por acuerdos, de fijar una agenda, de fijar prioridades en esa agenda, y de ir y abordar las decisiones, ponernos de acuerdo. Entonces, más que un instrumento, más que una ceremonia, más que un documento, yo creo que es la habilidad, la capacidad, la voluntad, la disposición, el temperamento, la responsabilidad de ponernos de acuerdo. Y yo creo que ha sido tan, la dimensión de la crisis ha sido tan severa, que hoy no debe distanciarnos mucho, ni el diagnóstico, ni las medidas que son necesarias. Entonces, dentro de las malas noticias, porque también lo que está evidenciando lo que hoy padecemos, sí, hombre, por una parte es la coyuntura, una crisis económica que viene fuera, una crisis sanitaria que también nos cayó, una en 10 mil, bueno, pues tenía que caer en México, y luego la sequía, y luego la delincuencia organizada, que tampoco cuando entramos a este gobierno imaginamos que íbamos a hacer las cosas así. Bueno, pero ya que tenemos ese diagnóstico, ya que tenemos ese cuadro, ya que tenemos esa dimensión del problema, pues ahora las medicinas, por amargas que sean, están también a la vista, y tenemos que ir por ellas. Es claro que necesitamos aumentar la inversión en México. ¿Cómo se aumenta la inversión en México? No, no la inversión del Estado, que es allá vimos que con recursos tributarios. La inversión privada, pues siendo más competitivos como país. ¿Para qué? Para que los centavos, en lugar de irse a otras naciones, se vengan a México. Es lo que se llama competitividad, bueno, pues seamos más atractivos a la competitividad. ¿Cómo vamos a ser más atractivos a la competitividad? Pues procuración, impartición de justicia, combate a la corrupción, más infraestructura, mejores energéticos de mejor calidad, a menor precio, servicios de telecomunicaciones, acceso a las redes de telecomunicaciones, esto, procuración y impartición de justicia laboral, eficiencia del mercado laboral, educación técnica, educación superior, en fin, fortalecimiento de las instituciones, todo eso tiene que ver con la competitividad. Entonces la agenda ahí está, la agenda ahí está, pero al gobierno, o al gobierno federal, si quisiera solo hacerlo, no le alcanza, por todas las zonas. No tiene dinero suficiente, no tiene facultades legales suficientes, y no tiene la mayoría de nuestro partido político en el Congreso como para tomar los cambios de manera unilateral. De tal suerte que necesitamos sentarnos todos a la mesa y decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades, los problemas, y cuáles son las medidas que debemos adoptar para solucionar dichos problemas? Y vamos, y manos a la obra, y que cada quien ponga la parte que le corresponde. Porque esto, lo que no se vale, Rafa, lo que no se vale, es aquella máxima que reza, que se haga la voluntad del Señor sobre los bueyes de mi compadre. Aquí debemos nosotros todos entender que debemos ceder parte de nuestros legítimos intereses en aras de un bien común. Y si lo entendemos de esa manera, entonces también, poco a poco, la distribución de la riqueza y la justicia social va a comenzar a tomar cuerpo. Porque no es normal, no es normal. No puede ser normal, no puede dejarnos dormir tranquilos. Pensar que tenemos 50 millones de pobres en pobreza patrimonial en este país. Y que tenemos a un puñado de los hombres más ricos del mundo. Una contradicción enorme. Entonces, qué bueno que haya libertad. Pero que la libre competencia sea real. Y que tengamos una agenda del consumidor. Y que veamos por la gente. Y que los subsidios sigan existiendo, pero sólo para la gente que realmente lo necesita. Focalizarlos para la gente realmente más pobre y más necesitada. Más marginada. Pero no regímenes especiales, ni decepción, ni beneficios que se convierten de pronto en barreras artificiales para que otros existan o que otros también jueguen. Es decir, esta es una gran oportunidad que tenemos como país. Porque además, como decía hoy José Ángel Burría, en la reunión que tuve con él, ya no es opción. O se toman decisiones o esto se colapsa. Y el colapso puede ser muy grande, y de diversas magnitudes y en diversas vertientes. Entonces, como ya no tenemos opción, más que realmente sentarnos, ponernos de acuerdo, discutamos entonces la gradualidad, la medida, pero de que la agenda está clara, lo que tenemos que avanzar en estas reformas, fiscal, telecomunicaciones, educativa, laboral, energética, del Estado. Tenemos que darle más viabilidad, tenemos que ver que realmente los alcaldes puedan ser reelectos, para que le rindan a su electorado, le rindan a la ciudadanía, para que haya más transparencia y rendición de cuentas. Hay que disminuir el tamaño del Congreso, hay que impulsar la reelección de legisladores, para que la lealtad esté con el elector, y no con el partido político. Es decir, tenemos que revisar el andamiaje institucional y legal que hemos construido, que en algunos momentos sirvió, más que en otros, que en algunos aspectos, se justificó en ese momento. Pero hoy estamos obligados a revisarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!